Esta es la entrevista del día. Estamos en comunicación telefónica con el comisario mayor, Sergio Romera, quien es director de la departamental Calamuchita. Comisario, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Quería preguntarle en primer lugar, bueno, esta es la cuestión, por supuesto, que resuena aquí en Villa General Begrano, que se ha emitido por diferentes medios, no solamente a nivel local, regional, sino también nacional, sobre esta marcha, solicitando más seguridad a lo que sucedía al feriado del 20 de febrero. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué repercusiones ha tenido esta movilización? Bien, la movilización, por supuesto, ha sido bien recibida. Está bien y es legal que la gente se manifieste. También les he ofrecido en distintos medios los espacios de diálogo para los vecinos, que seguramente ahora están tratando, quienes están a cargo en Villa General Begrano, de coordinar algunas reuniones para ver cómo podemos seguir avanzando. Está toda la disposición de la institución, a través de mis personas y de las personas que trabajan para mí, de poder resolver y poder estar a la altura de lo que el vecino quiere. Ya desde hoy un poco más tranquilo, ya sin tanto la presión del turismo. Respecto de lo que ha sido detenido una de las personas que provocó el asalto, ¿cómo se continuó el tema de la investigación? ¿Hay indicios de esa segunda y hasta se hablaba de una tercera persona implicada? Todo eso estamos, justamente ahora me estaba yendo a esta fiscalía a charlar con el fiscal Carvalho, pero sí se está trabajando. Hay puntos en los cuales no se pueden dar en la prensa hasta tanto no sean resueltos y aún autorizados por la misma fiscalía. Pero la investigación sigue en marcha de ese y de muchos casos más. Tenemos una cantidad interesante de detenidos que han dejado el fin de semana. A la fecha, ahora, tenemos 24 detenidos en distintas causas y cada uno amerita una investigación paralela. Y hablando también de algunas de las investigaciones, en el caso del barrio Gómez, que se había dado también una... que habían ingresado, le habían robado dinero del interior, y había también algunas cámaras que aportaron los vecinos. Sí, y todo eso se está trabajando. La parte técnica, que verifica cámaras, se lleva su tiempo. No es un trabajo fácil, rápido de determinar, porque hay que vincular cámaras, hay que vincular horarios, hay que cortar segmentos, aportarlos a la causa, lo tienen que validar los técnicos. No, no es tan sencillo el determinar una imagen nada más. O sea, las imágenes sí, por supuesto, y le agradece el aporte de los vecinos, porque así como aportan, hay muchos de los investigadores que están yendo casa por casa, tiembriando, para ver quién puede aportar una imagen más. Claro. Y hay más material todavía de que han aportado los vecinos, así que hay pruebas suficientes. En el caso también del asalto sobre la vivienda, sobre la Ruta 5, ¿había una cámara también que se había solicitado a ver a quién pertenecía? Porque no había como notificación si pertenecía a un vecino y demás. ¿Eso también se ha logrado identificarlo? Sí, el tema de, por eso les repito, no es tan sencillo las cámaras. O sea, ahora todo el mundo, o la mayoría, tiene cámaras de distintas complejidades en sus viviendas, que se manejan con memorias externas, memorias internas, y los cuales también lleva un trámite judicial en solicitar esas cámaras, porque las privadas tienen que haber una habilitación previa para su interpretación y su recolección. Entonces, es todo un trabajo que demanda tiempo, y bueno, eso está en virtud de las justicias. Sí. Bueno, hacíamos mención de este hecho en Villa Canavera, no olviden de si al día siguiente en Santa Rosa, más o menos similar en algún sentido, las características también de un robo, un vehículo, damnificados personas mayores, y también la detención de un hombre, y en este caso, de Santa Rosa, de Villa Incor. Claro, esta persona sigue de la orienda de ahí, y bueno, se está trabajando sobre las otras personas que han participado, las otras dos personas que están constatadas que han participado en el hecho. El vehículo ya fue restituido a su propietario, totalmente quemado por la raíz del accidente que sufrió el vehículo. Bueno, con el resto de los indicios no se los puedo decir en este momento. Claro. ¿El detenido tendría antecedentes? Eso también lo está trabajando la fiscalía, recuerden que hay una fiscalía feria y se empieza a trabajar con los días normales, hoy ya empezamos a correr como día normal el día laboral, y hay servicios en los cuales no los maneja únicamente la fiscalía, sino que los tiene que solicitar en el caso de antecedentes. Claro. Y comisario, a partir de que se aplicó también esta fiscalía móvil y con sede por estos días en Santa Rosa, ¿esto también generó cierta agilidad, por ejemplo, en cuanto a las investigaciones o diferentes situaciones, o todavía falta un poquito más de agilidad en este sentido del funcionamiento práctico? Mire, presiona una idea, Noelia, antes de la incorporación de la fiscalía móvil, todos los sumarios los instruía cada titular de dependencia. Esto que me demandaba que el comisario, que yo tengo cargo de la dependencia, tuviera que estar leyendo el sumario, consultando, haciendo la directiva, le mando una tarea administrativa interesante, la posición de una fiscalía móvil, ya me libera el comisario, ese comisario ahora yo lo tengo directamente trabajando en la calle y con el vecino, o sea que imagínese si estoy ganando en personal. Sí. Y aparte, me achica mucho los tiempos en la parte fiscal, porque esto, el doctor Orobaje, está trabajando directamente en la dependencia y en consulta directa con fiscalía. O sea, eso también nos va achicando mucho tiempo. Claro. Y en principio, ¿la sede sería efectivamente en Santa Rosa o esto de móvil que podría llegar a ser por diferente tiempo? Todavía no tiene un lugar fijado, pero sí está teniendo en Embalse, Santa Rosa y Villas General Belgrano. Claro. Pronto, tengo entendido que va a abarcar más localidades, pero estamos definiendo todavía dónde va a ser su oficina, digamos. Exacto. Comisario, otra de las consultas, también en estos días de fin de semana largo, una sustracción en uno de los dispensarios también de Calamuchita y que lograron recuperar los elementos. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo fue? Bien, eso fue el sábado en los Yartes, donde ingresan al dispensario por una ventana que estaba sin varía de seguridad y sustraen una PC completa. Se alerta a la persona policial y concurse al lugar ahí prácticamente con inmediato, logrando dar con la persona que se estaba llevando este equipo informático y se recupera el elemento y se detiene esta persona que ya también está a disposición de la justicia. ¿De dónde es el detenido? De ahí, del mismo lugar. Ah, de la localidad. Otra de las circunstancias que realmente movilizó a todo Calamuchita fue esta persona que se ahogó en el río San Miguel. También tuvo un operativo y también lo que implicó el rescate del cuerpo con bomberos, buzos implicados. Sí, de hecho lamentable, como este, nos ha enlutecido y nos ha marcado lo que no veníamos teniendo en esta temporada, que han sido personas ahogadas en este departamento. Bueno, la desgracia lo llevó que lo que estaba pasando con sus compañeros, con tres compañeros ahí en el frío y lo perdieron de vista en una de las ollas y lo intentaron buscar hasta que no pudieron andar con él y le dieron aviso a las unidades de emergencia. Desde algunas buenas horas, sacarlo de ahí, del lugar, estaba a seis metros de profundidad. Bueno, después se cortaba todo a través del médico policial y ya quedó el cuerpo en Santa Rosa para las autopsias. ¿Y se sabe, por ejemplo, algunas causas? ¿Si tuvo algún golpe? ¿Si esta persona no sabía nadar? No tengo el resultado de la autopsia todavía, así que es difícil desesperar eso. Sí, 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 lamentable. Bueno, y también la cantidad de vehículos y la cantidad de gente que ha circulado a lo largo de todos estos días, ya desde jueves y viernes de la semana pasada, se generaron algunos accidentes, algunos de más gravedad, otros también en circunstancias que fueron choques múltiples, ¿no? Algunos como para comentarnos, por favor. Gracias a Dios, sin lesionados graves, pero sí ha habido muchos accidentes de tránsito e incluso al día de hoy el tránsito sigue siendo bastante congestionado en la salida sobre Ruta 5, sobre la ruta que nos va sacando la autopista. Ahora, el tránsito todavía no ha mermado, por eso les digo, no hemos tenido que lamentar accidentes que ocasionaron lesiones grandes para las personas, sí, daños motores y mecánicos a vehículos, eso sí, en varios puntos y han sido, en estos 4 o 5 días que han sido de periodo, sí, han sido varios. Luego también en todo Calamuchita se estuvo celebrando el carnaval, ¿cómo fueron estos eventos y otros que se organizaron al respecto? Más o menos así el movimiento de gente, la cuestión de seguridad también. Bien, mucha gente, mucha concurrencia, le puedo decir de Jacanto, Saragutín, Santa Rosa como principales motores, aquí en el embalse también, como motores de movimiento de gente como convocatoria, los dispositivos de seguridad se implementaron en forma conjunta con cada municipio que trabajó y no hemos registrado inconvenientes en ninguno de los sucesos. Y comisario, ya vamos llegando también al final, ¿no es cierto?, de esta temporada de verano y también lo que refiere al operativo de seguridad de verano, ¿cómo se perfila de aquí en más? Considerando también un marzo, que se nos viene también un fin de semana largo, ¿cuál es un poco el panorama general en materia de seguridad para Calamuchita? Bien, estamos haciendo todo el replanteo en seguridad, hoy devolvimos a los oficiales ayudantes que hicieron su práctica acá en todo lo que es el departamento, los tratos oficiales, a ellos, a cada uno se les enseñó cómo se trabajaba, cuáles son las modalidades de trabajo, yo creo que han absorbido una buena experiencia y nos hemos quedado con todos los refuerzos de los departamentales que van a estar una o dos semanas más cada uno trabajando y con eso vamos a estar dando respuesta a todo lo que se nos venga planteando. Así que, por lo propio, seguimos trabajando de la misma manera y, bueno, hemos sumado más convenios para trabajar con guardia infantería, con caminera rural, el duar que, bueno, se ha instalado, como creo que ustedes lo relataban, aquí en Villa del Vique, y ese recurso lo estamos usando también, no solo para su especialidad, que controles de río y espejos de agua, sino también para algunos controles vehiculares y zonas urbanas. No dejan de ser un apoyo a la seguridad y, bueno, por supuesto, cada municipio se ha comprometido a trabajar con nosotros, a través de su seguridad ciudadana, estar recibiendo vehículos también los municipios, los inspectores de tránsito, los inspectores de comercio y demás. Claro. Hace mención a esto de seguridad ciudadana en los municipios, en algunos lugares, comunes o municipios de la provincia de Córdoba. Se ha implementado también esto con cierta regularidad y con, por ejemplo, la asistencia las 24 horas de disponer personal municipal y que a algunos le ha ayudado también como para reducir estas situaciones de... Sí, 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 por supuesto. Esto, por ejemplo, en el caso de Calamuchita, ve que sería factible de implementarlo. ¿Hay sugerencia de que así sea, que simplemente con toda la frecuencia y una cuestión funcional y sistemática, no que sea solamente por periodos? No, no, no. No es que sea factible, sino que ya de hecho lo está haciendo. Habrá visto los operativos, ya están trabajando en forma conjunta, personal de seguridad ciudadana con la seguridad de la provincia. Habrá visto operativos de controles vehiculares e incluso en vehículos de seguridad ciudadana hemos implementado en algunas localidades poner un policía para que trabajen a la par directamente. Sí, claro. Contamos con el recurso móvil más el apoyo de la fuerza pública de un policía. Gracias a Dios y por muy buen tino, todos los intendentes y jefes comunales han entendido la problemática y se han comprometido con esto para que todo se nos vaya bien en esta temporada. Claro. Pero digo, más allá de la temporada, a lo largo de todo el año, que siga también esta implementación. Sí, por lo menos va a ser un año largo, con muchas complicaciones, pero lo vamos a ir trabajando todos. Y a esto, le decía recién que están recibiendo algunos vehículos de seguridad ciudadana, así también las cámaras de vigilancia, también los municipios, cada uno está haciendo su gestión y estamos coordinando las formas de controles de cada una de las cámaras. Son muchas las reuniones que se mantienen, son muchas las coordinaciones y celebro que cada jefe comunal, cada intendente nos pueda recibir y podamos trabajar en conjunto. Claro. Comisario, ¿algún detalle más que nos quiera comentar de las últimas horas, quizás? No, no sé. Son tantos los hechos del fin de semana, tantas las actividades, que nos queda nada más que hacer los éxitos a todos. Ajá. Bien, comisario, muchísimas gracias por esta comunicación, siempre muy amable y atento para con la 101.9. Así que bueno, será hasta cualquier otro momento. Por favor, María, tenga muy buen día vos y todavía. Muchas gracias, hasta luego. Así conversamos con el director de la departamental de Calamuchita, el comisario mayor, Sergio Romera. Gracias.